Este viernes ha finalizado el programa Campamentos de Verano. El primer teniente de alcalde y delegado de la zona de interior, Juan Manuel Ordóñez, la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, el concejal de Deportes, Antonio Navas, y el presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena, han presidido la clausura del campamento de la estación de San Roque, que ha gestionado alternativas, al igual que el de Puente Mayorga, mientras que otras entidades se han encargado de los desarrollados en el resto del municipio. Los pequeños, acompañados de varios padres, han recogido unos diplomas acreditativos de su paso por el campamento y luego han deleitado a los presentes con una estupenda coreografía. Francisco Mena indicó que están muy contentos de cómo se han desarrollado los dos campamentos que han llevado este año, este de la estación y el de la ludoteca de Puente Mayorga. Esperan que el año que viene no sean solo cinco semanas, sino que puedan hacer estos campamentos durante dos meses. Bueno, pues estamos clausurando el campamento de verano de la estación de San Roque. Desde la Coordinadora Alternativa tenemos dos campamentos de verano este año en el término municipal de San Roque, tenemos este y el de Puente Mayorga, y queremos dar las gracias, lógicamente como no puede ser de otra manera, al Ayuntamiento de San Roque por la confianza depositada en nuestra organización para llevar a cabo este campamento, a la Fundación César, que es fundamental para hacer posible que muchos menores que tienen dificultades puedan participar en estos campamentos, y sobre todo a los padres, por confiar en nosotros, por confiar a lo más preciado que tiene una familia, que son sus hijos y sus hijas, que confíen en nosotros durante este periodo estival. Esperamos repetir el año que viene, y esperamos que el año que viene, pues en vez de estar un mes y una semana, podamos estar casi los dos meses de verano. La verdad que estamos muy contentos, satisfechos, las instalaciones que han gozado los niños, como este pabellón cubierto son de primera categoría, y cuando ayuntamientos, organizaciones sociales, y fundaciones empresariales se ponen de acuerdo, lógicamente las cosas tienen que salir bien, como ha sido en este caso. María Teresa Benítez explicó que un total de 88 niños y niñas han participado este año en el programa Campamento de Verano, para lo cual agradeció a la Fundación CEPSA su aportación de 10.000 euros para esta iniciativa, y a todas las entidades que han gestionado los campamentos. Se clausuran los campamentos de verano 2018, han sido un total de 88 los niños que han disfrutado de estos campamentos, niños de todo el municipio, y desde aquí me gustaría agradecer a la Fundación CEPSA, que ha colaborado en este proyecto con la cantidad de 10.000 euros, por supuesto a todas las asociaciones que se han encargado de impartir y de que nuestros niños disfruten de estos campamentos, con distintas actividades, juegos, cine, actividades de agua, deportivas. En este caso nos encontramos en el pabellón de la estación, donde la coordinadora alternativa se ha encargado de impartir aquí el campamento, así que agradecer desde aquí también a la coordinadora alternativa, como al resto de asociaciones. Se inscribieron un total de 88 menores de todo el término municipal a este programa de campamentos de verano. Las solicitudes se entregaron en la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales y en las alcaldías de barrio, y posteriormente se estudiaron para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el programa. La Fundación Cepsa ha aportado 10.000 euros que se han destinado íntegramente al pago de las inscripciones de los menores, y el Ayuntamiento se ha encargado del resto de la financiación. Este programa se dirigía a menores de 4 a 12 años, residentes en el término de San Roque. Además, la unidad familiar no podía superar una serie de umbrales establecidos en función del indicador público de rentas de efectos múltiples. ¡Gracias!